Bueno, Enduretor, hemos hecho el medio punto tras ese que había, que realmente no es un punta. Es como dice Luis, es una quincana. Y ahora estamos en uno de los orígenes de una ruta que hicimos que lo pasé muy mal, en Castalla. Hemos pasado por el viaje de Castalla, pero evidentemente no lo vamos a hacer, porque tendríamos que bajar y volver a subir. Si no estamos amigos para estar bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Dentro de un momento os enseñaremos la bajada con Luis de Guía, como siempre. No, yo te voy a seguir. O sea que no te dejas petar el escudo. Guau, un contacto de piedra. Guau, lo viste ahí eh, Tomás, con la pierna esa. En punta. En punta. ¡Qué bajadita! ¿Qué pasó ahí eh? ¡Uy la puta! No quería poner pie, ya me tenía que poner pies. This is Yo veterans. This is another show you're just over to a school. A conies now. This is my king of camp. This is my king of camp. This is my king of camp. I hear you wanted to give up. This is my dammit. It's gonna be a message for every spring. ah ah rosa ah ah a malvista esto no esta es la baja de agadito a ver a ver el baby buena baja espera ponemos pie y fuera está feo no, pero está feo porque está mojado está feo porque está mojado, está húmedo ¿sabes? pero si la gaza está ahí recta la bici va bien pero como está a puta piedra húmeda luego la cuida es la tracera no es que ha ayudado mucho en agarre mojado oh, 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 como entrao ¡Sacura! ¡Sacura entró! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí voy a ascender, eh! Yo he dicho a la derecha, no a la izquierda ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Es una moto! ¡Vamos! Wow, como voy tanto a ti, yo tengo que esquivarlo. Piedra, piedra. Sí, sí, que se me ha dado ahí en el puerto hace chungo. No, es que buena, tío. Mira, voy. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Me cago en! ¡Qué flujo bajó a bolíva! ¡Wow! ¡Qué sendero, tío! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué sendero, tío! ¡Me cago en la puta! 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 ¡Wow! ¡Qué sendero, tío! ¡Me ha agarrado no fue tanto la sala, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Qué asunto, tío! Ya tenemos el remonte, esperamos a ver si viene, se estará ahí, por ahí ahora. ¡Oh!